Lionel Messi, tras coronarse campeón de América con la selección argentina, regresó de sus vacaciones listo para firmar su contrato con el Barcelona. Sin embargo, algo inesperado ocurrió, desencadenando su repentina salida del club al que había llevado a la cima del fútbol mundial. En una entrevista, Messi compartió el momento en que su padre llegó a su casa para comunicarle la noticia, viene mi papá a mi casa, a comunicármelo, porque él se había ido a la mañana a hablar con la porta y cuando vuelve me lo dice a mí. Se lo dije a Anto, lloramos, nos amargamos, y después nos levantamos para ver cómo se lo decíamos a los nenes. Jaume Roures, ex CEO y fundador de Mediapro, presente en la reunión, compartió detalles sobre el contrato en una entrevista, estuve en varias reuniones y en una de ellas estaba el contrato encima de la mesa. El contrato estaba redactado y aceptado. Cuando se le preguntó qué sucedió, Roures comentó, creo que se conjuntaron razones económicas y razones personales, y no pondría la mano en el fuego en cuanto a cuál era la más importante de las dos. Me parece en cualquier caso que no hubo sólo razones económicas. Es importante señalar que el entorno de Messi nunca había mencionado estos detalles revelados por Roures, y se enteraron de que su salida del club estaba relacionada con los problemas financieros que atravesaba el Barcelona. En una reflexión sobre su salida, Messi expresó en su cuenta de Instagram, me hubiera gustado irme de otra manera, aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo. Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. La salida de Messi del Barcelona fue un momento trascendental en la historia del fútbol. Los detalles revelados por Roures y el testimonio del propio Messi ofrecen una visión más profunda de los acontecimientos que llevaron a su salida. Más allá de las razones económicas y personales, la partida de Messi representa el fin de una era para el club y el comienzo de una nueva etapa tanto para él como para el Barcelona. Su deseo de partir de otra manera subraya la importancia del respeto y la gratitud en el mundo del deporte, mostrando que, incluso en las despedidas difíciles, el deseo de mantener la dignidad y el aprecio por la historia compartida permanecen intactos.